¡Papia! Escuchate esa canción que suena por ahí, que de Fari. Papi, de Fari. Papi está sonando fuerte, man. Sí, esa canción sonando bien fuerte, man. ¡Ay! No se pongan a hablar de música aquí porque yo no eres muy lento. Mira acá, y estos de que hablan. Ah, están hablando de una canción que sí es buena, que sí es mala. Pero eso está bien. Espérate, ¿alguien me dijo lento? ¿De la sala? ¿Cómo así? Eso está mal. ¿Quién me lo dijo? ¡Lleve ya por esto! ¡Leonel! ¡Tú todavía quisieras darme una tabla para tu casa! Si ya se acabó la tabla, la verdad es que tú eres lento. Ya yo estaba durmiendo. Ya yo iba a pasar por el chingo sueldo. ¡Prepárate que te voy a dar blanque!